Resulta que Susana González, después de que de pronto a los 7, 8 meses de embarazo se desaparece, con tremenda barriguita, hoy aparece en TV Notas. ¡Ay, vean al bebé! ¡Qué muñeco! Se parece a alguien, a mi servín un poco. Y ella está realmente preciosa. Hermosa. Para mí es una de las actrices más guapas. A mí también. Pero además, mira nada más el cuerpazo después de dar al luz al que tiene. ¿Qué? ¿Sabes qué dice? Que sí se ha puesto a ser... que en verdad subió nada más 12 kilos con el embarazo. Tiene cara de adulto el niño, míralo. Y que casi casi pariendo... Fíjense bien en él porque en el corte les voy a decir a quién se parece, no puedo decirlo al aire. Bueno, que casi casi pariendo recuperó la figura porque además ya se hizo una perfecta rutina de ejercicios porque tiene una caminadora en su casa y entonces se pone a caminar media hora, una hora, mientras que el bebé lo tiene ahí en la carriola, ¿no? Y lo va meciendo y ella camina y pues así ya... ¡Qué práctica! Lo impresionante sería que el bebé estuviera en la caminadora y ella la carriola, la carriola. Oye, no se parece mucho el bebé a ella, ¿o sí? No. Lo cual quiere decir que puede ser que se parezca al padre. Ella dijo que en los ojos le dicen que se parece mucho a ella, pero yo más bien lo veo parecido al que dicen que es el papá. A Renato. O yo lo veo muy parecido a ella. Oye.